En la vía que de Bosconia une al municipio del Copey, un ingeniero agrónomo perdió la vida al sufrir un accidente de tránsito. Se trata de Orlando Rafael Navarro Mejía, oriundo de Tenerife Magdalena, que manejaba un automóvil e iba con un acompañante. Rafael Navarro impactó contra un tractocamión donde tanto él como la fémina que lo acompañaba resultaron heridos. Luego fueron trasladados por la comunidad a una clínica de la citada población. La víctima murió debido a los fuertes golpes que presentó en diferentes partes de su humanidad. Al parecer, el ingeniero agrónomo invadió el carril del tractocamión. Su cuerpo fue llevado a medicina legal donde le practicaron la necropsia de rigor.